La mano Nada que ver con la común historia Nadie me quiere Todas esas cosas Ella fregaba suelos Nunca se compró ropa Por darle un buen colegio Multiplicó las sobras ¿Cuál sería el instante? ¿Quién le enseñó estas cosas? ¿Cuándo probó la muerte? Y amaneció entre sombras ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo dar? ¿Qué no me sufra? ¿Qué te puedo dar? Que no te hunda Que no vea en tus ojos Reflejos de gris Que no te hunda ¿Qué me puedo tomar? ¿Qué te puedo dar? Quiso ayudarse Pero todo era poco Para un saco sin fondo Un golpe a una farmacia Algo pequeño robo Ya de vuelta a la casa El hospital El hospital sabía Que más pronto que tarde La herida se abriera Que te puedo dar Que te puedo dar Que te pueda Que no te hunda Que no vean tus ojos Reflejos de cristal Que me manda tu angustia, que me puede tomar ¿Qué te puedo dar? Con la prudencia que da la locura Buscó los datos, aclaró sus dudas Con un último esfuerzo, me compró la más pura Y al mirarle a los ojos, se le borró entre bromas Él creyó que soñaba, en el fugaz instante En que acabó su tiempo, abrazado a la madre Que te puedo dar, que no me sufra Que te puedo dar, que no te hunda Que me manda tu angustia, que me puede tomar Que me manda tu angustia, que me puede tomar Que te puedo dar Que me manda tu angustia, que me manda tu angustia, que me manda tu angustia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video